Y bien, a pocos días de conocerse la lista de convocados de la selección peruana, con miras al inicio de las eliminatorias 2026, Jorge Fosati habló sobre el buen momento que atraviesan jugadores como Cantel Cabello, Jairo Concha y Víctor Cedrón, de Alianza Lima, Universitario y ADT respectivamente. El DT de la Bicolor, que sigue cerca cada fecha del torneo clausura, hace unos días respondió sobre el posible llamado de estos tres futbolistas, ¿Qué tantas chances tienen estos jugadores de integrar el universo de jugadores que formen parte de la selección peruana para los duelos contra Colombia y Ecuador? A lo que Jorge Fosati respondió lo siguiente. En la liga local, al menos hay algunos muchachos que están jugando y que piden un espacio, una oportunidad mejor dicho. Leas, Víctor Cedrón, Jairo Concha, Castiel Cabellos... A ver, los jugadores que vos nombraste, y lo voy a poner para que la gente entienda y no tiremos bolazo. Son todos mediocampistas mixtos, por decirlo de alguna manera. Cedrón más enganche que otra cosa. ¿No? O sea que, Quispe para afuera... Sí, pero ¿y cómo? Pero si no, tenemos 14 por lugar. Quispe para afuera, Sergio Peña, titular en el Malmo y permanente jugando en el Malmo de Suecia para afuera. ¿A quién más sacamos? Cabrillo estuvo mal traído. Cristian Cuevas, que puede jugar por ahí, tampoco para afuera. Porque... Vos me decís que piden una oportunidad, pero hay que sacar alguna, hermano. No se puede jugar con 20. Yo quisiera... Hemos tratado de hacer todas las... Hemos tratado de buscar eso con la FIFA, con la Confederación y todo, pero me dicen, loco, 11. No hay más que 11 adentro de la cancha. Arreglate como pueda. Entonces, lo mismo de siempre. Me decís quién querés que traiga, pero no me decís quién sale. No entremos en esa trampa. Y es que el director técnico de la selección peruana siempre se muestra algo sarcástico en sus respuestas, muy irónico, a veces hasta muy agrandado con la prensa. Esto siempre genera un poco de inconformidad en sus respuestas y un desconcierto de lo que no depara para la siguiente convocatoria a la cual estamos a la vuelta de la esquina. Cuando salga la lista de convocados, es probable que sea este viernes 23 de agosto o a más tardar el lunes 26 de este mes, ya que las fechas del partido frente a Colombia y Ecuador serán a partir del 7 de septiembre. Y bien, ¿qué opinan de lo que dijo Jorge Fosati en esta entrevista con respecto a los nuevos jugadores que pueden integrar a la selección peruana? Déjalo en la casilla de los comentarios. En otras noticias, el Estadio Monumental de Ate ya no será sede de lo que será el partido entre Perú y Colombia. La selección peruana no jugará en el Estadio Monumental ante Colombia como se tenía previsto y volverá al Estadio Nacional para sorpresa de los hinchas. ¿Qué pasó? Y es que a pocas semanas de que se enfrenten las selecciones de Perú y Colombia por la fecha 7 de las eliminatorias, la Blanca y Roja acogió una noticia que alegrará a miles de millones de hinchas en todo el país. Y es que recibirá a la escuadra cafetera en el Estadio Nacional y no en el Monumental como se tenía pensado hace algunas semanas. La misma Federación Peruana de Fútbol reveló que el duelo del viernes 6 de septiembre ya no se realizará en el Recinto Deportivo de Ate sino que se va a jugar en el Coloso de José Díaz como habitualmente se hace. Para muchos es importante que la selección peruana dispute sus partidos en el Estadio Nacional y no por un rechazo al Monumental sino que aseguran que hay una mística en la que popularmente es conocida como nuestra casa. Para la bicolor jugar en el Estadio Nacional es como sentirse en casa. Por eso tuvimos varias reuniones con el director técnico Federico Tong del IPD y tomando su palabra de encontrar condiciones adecuadas para la selección y con la disposición que ha mostrado hoy podemos decir que es un hecho que jugaremos en el primer escenario deportivo de Perú. Esto informó en un comunicado la Federación Peruana de Fútbol. ¿Pero por qué no se jugaría el Perú-Colombia en el Estadio Monumental? Como se sabe, hace poco todo apuntaba a que la bicolor jugaría en el estadio donde Universitario de Deportes ejerce localía. Esto porque el mismo Jorge Fusati había hecho tal pedido. Sin embargo, por el estado en que se encuentra la cancha tras las celebraciones del Centenario y debido a que podría traerle complicaciones al Cuadro Crema en plena lucha por el torneo clausura de esta Liga 1-2024 el encuentro se mudó a solo dos semanas de que se realice. Jorge Fusati manifestó lo siguiente veremos si jugamos en algún mental o no porque estuvieron los festejos del Centenario el martes pasado y por lo que hemos visto la cancha quedó en muy malas condiciones. Si esa cancha no se recupera bien apelaremos en ir al Estadio Nacional yo voy donde haya mejores condiciones deportivas. Lo demás lo ve la Federación Peruana de Fútbol indicó el entregador de la selección peruana previo a que conozca la decisión de disputar el compromiso en el Estadio Nacional según la explicación del uruguayo y contrario a lo que muchos señalan en su momento que se debía a su paso por universitario el hecho de que quiera jugar en el Estadio Volumental se debe a una situación económica y a que el Coloso de Ate entran más personas que en el mismo Estadio Nacional e incluso también indicó que en la casa de la selección las entradas son más caras Fusati dijo eso fue una decisión en conjunto tomada por la Federación Peruana de Fútbol el Estadio Nacional de Lima sale carísimo y tiene lugar para 40.000 personas de aforo en cambio el Estadio de Universitario tiene para 80.000 los ingresos para ir al Nacional son carísimos y no tienen otra porque si no se la pierden todo esto es planteado por la Federación yo lo escuché y lo único que exijo es una buena cancha buenos vestuarios eso lo tiene Nacional pero también el Monumental e igual Matute esos tres tienen esas condiciones sentenció Jorge Fusati en su momento bien esperemos que las entradas sean accesibles para todos los hinchas de la selección para mí una de las grandes ventajas de ir al Estadio Nacional es que está muy cerca y hay fácil acceso para poder llegar al recinto cosa que no ocurre en el Estadio Monumental y bien déjanos un comentario que te estaremos leyendo y respondiendo en el transcurso del día es todo lo que tenía que informarles muchas gracias por ver este video cuídense mucho chau 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 chau